actuales. Perfecto, y de esa cantidad de gente, ¿cuánta cantidad de jóvenes hay? Más del 50% joven. Ah, mirá, bien. Hay muchísima juventud en esta parte del país. Perfecto, y además de la corrida ecológica, ¿qué otras cosas están trabajando, en qué otros proyectos? Justamente este sábado se está proyectando un festival internacional también, que justamente también tiene el nombre del Túnel Verde, Festival del Túnel Verde Primera Edición, donde vendrán artistas nacionales, internacionales, y como te dije, eso está previsto para este sábado en una de las plazas centrales acá de la ciudad. Perfecto, cuando quieran nos mandan dos pasajes a nombre de Afinavoz de Morredivisor, nosotros les hacemos el show internacional, todo lo que quieran, nosotros no tenemos ningún tipo de drama en eso, porque para manguear nosotros los argentinos vieron como somos. Pero bien, consejal, muchísimas gracias por mirándonos este tiempo, la verdad esperamos seguir en contacto para ver cómo sigue el tema del turismo y ver un poco cómo es el avance también, porque nos interesa bastante, nos llama muchísimo la atención el tema de que haya jóvenes interesados en generar el turismo en un pueblo, y la verdad son cosas que no ocurren habitualmente en las ciudades, por lo general, como decíamos en la presentación, hay gente adulta detrás de la fomentación del turismo, y la verdad encontrarnos con gente tan joven es algo que nos llama completamente la atención, y más, siendo un lugar completamente ecológico, natural, como estamos viendo ahí. Mirá lo que es eso, Ogneta, te jugás un partidito ahí, ¿sabés qué? Sí, nada que, estaba mirando, nada que vera. Acá incluso hubo gente de 14 años trabajando para la corrida ecológica, Andrés tiene 17 y muchos jóvenes como él, incluso gente más joven estuvo trabajando para eso, y la verdad nos pone muy contentos porque es un inicio y esto va para muchísimo más. Si tenés tiempo, yo te quiero hacer un paneo de lo que es una plaza nuestra acá en la ciudad donde la gente está haciendo actividades sanas, entonces hay niños, hay gente jugando al volei, si tenés tiempo yo te puedo hacer un paneo. Sí, 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 por favor, por favor, ya quiero recorrer la plaza junto a ustedes, por favor, tenemos tiempo. Así que cuando guste, nos vi ya. Ok, ok, te paso por mucho más joven y más grande. Ok, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, estamos en contacto. Bien, Andrés, el movilero es el corresponsal de Paraguay, cuando quieras nos mostras la plaza entonces. Dale, les muestro, hay jóvenes, niños recreándose, también adultos, esta es una de las plazas centrales de Santa Elena, estamos en un quincho todo natural, de fondo se puede ver el apacho que es un árbol nacional de Paraguay. A ver, a ver, muestra por favor el apacho porque... El apacho es directamente natural, directamente verde, es por eso que queremos aprovechar lo ecológico como lo hicimos con la corrida, ¿verdad? Perfecto, Andrés, te pido que nos muestres por favor el apache, ¿no? Es el árbol nacional, apacho. Vale, es el apacho. Es el apacho, bueno. Estuvimos a distintas ciudades. ¿Qué? ¿Me lo podés mostrar por favor? Porque, ah, mira lo que dice ese árbol, ¿no? ¿Se puede visualizar? Sí, 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 perfectamente. Sí, se ve perfecto. Este árbol tiene aproximadamente 70 años. ¿70 años tiene ese árbol? 30 años. Más o menos lo plantó mi abuelo, pero no vamos a decir eso. Escúchame a tres, ¿cómo se dice en guaraní? Tayyú. ¿Cómo, cómo? Tayyú. Tayyú. ¿Ogneta cómo sería? Tayyú. No estaría entendiendo. Tayyú. Tayyú. T-A y después Tayyú. Tayyú. Eh, en guaraní. Ese es en guaraní. Perfecto, bien. Eh, mostrame por favor un poco más del campo de juego para ver a la gente. O no sé si el concejal me quiere decir algo más. No, no. Nosotros pronunciamos la Y como U. Ah. Creo que es un poco difícil de pronunciar. Entonces es el Tayyú. T-A-Y. Ah, claro. Tayyú. Esta planta que Andrés le mostró, tiene aproximadamente 70 años según los lugareños de acá. Nosotros tenemos mucho menos, entonces no fuimos los responsables de cultivarlo, pero la historia cuenta que tiene 70 años o más. ¿Y se sabe en qué familia lo plantó? ¿Perdón? ¿Se sabe en qué familia lo plantó? Sí se sabe, se sabe. Incluso hubo más plantas de este tipo. También hay algunos florecen en color amarillo y blanco. Este es un color rosado que justamente florece en el mes de agosto. Perfecto. Última pregunta para tener un poco más de conocimiento de la gente que vive ahí. Así te tiro, tirame cuatro apellidos de las cuatro familias ahí históricas que tiene Santa Elena. ¿Se podría saber? Sí. La primera sería González. González. Acá en Belocerio se escucha González. Sí. Decime. Cantero. Cantero. González. González. Cantero. Cáceres. 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 Sí. Bueno. Y Pérez. Y Pérez. Lo autorreglanó a la novela nunca, pero no importa. Bien. Muchísimas gracias, señor concejal. Muchísimas gracias, Andrés. Les agradecemos este contacto. La verdad queríamos tener este contacto para charlar y ver otro tipo de culturas y ver cómo trabajan también. Los felicitamos desde ya por este enorme trabajo que están haciendo. Y bueno, cuando quieran, como quien nos dice la cosa, nos pueden invitar. Nosotros no tenemos ningún tipo de... Claro, no. No tenemos ningún problema. Nos movilizamos rápido y si quieren llegamos al programa y los hacemos divertir ahí con un show internacional para todo el mundo. Vamos a estar avisándoles el tema del festival. Inclusive pueden llamarnos otra vez para ultimarles los detalles que es este sábado. Como dijo el concejal, con presencia de numerosos artistas conocidos nacional e internacionalmente. Y les damos las gracias por comunicarse con nosotros y por hablar de este tema que a nosotros nos resulta muy importante también. Un abrazo grande, Prato. Y muchas gracias. Les esperamos en Santa Elena, sí. Perfecto. Cuando podamos estar dando una vuelta. Los saludamos entonces a nuestros amigos desde Paraguay, desde Santa Elena, desde la cordillera, ahí y paro allá. ¿Viste, agoneta, las cosas que pasan en este programa? Cosas que pasan en este programa. Qué lindo lugar. ¿Viste? Sí, yo no me dio ganas de ir. ¿Te dieron ganas de ir? Sí, además se escuchaban ladrar los perritos. El clima debe estar muy lindo también, que a esta hora estaban jugando al aire. Yo en un momento de la entrevista pensé, yo en un momento de la entrevista pensaba, tiene más gente que Monte, ¿no? Bueno. Bueno. Yo sabía, yo sabía, eh. Yo sabía que iba a llegar el palazo. Te juro. Cuando digo, si te vi a habitantes, yo dije, es más grande que Monte, chico, no es tan chico el pueblo este. Callate, Monte tiene 22.000. Bueno, 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 tío, va, va. El triple, que es Santa Elena, el triple. Bueno, che, acabamos de hacer entrevistas. Bueno, no, yo rebanco Santa Elena ahora, pero no. Bueno, ¿vos decías cuánto al Poké and Go? No, no lo entiendo. Bueno, no lo entiendo, no importa, porque nosotros tenemos que hacer otra entrevista acá, en este hermoso estudio de Marra de Villar, ubicado en Vicente López. Bien, Anneta, ¿alguna vez te pasó que fuiste a buscar una parada que no haya sido en la del Metrobús? Sí, acá en Vicente López me pasa mucho. ¿Sí? Sí. Bien, claro, porque usted debe ser una señorita de Recoleta, una señorita de... No. Barrio Norte. Sí, Parque Norte. Sí, sí, Parque Norte. Parque Norte está... Sí, no, no. Esa seña no. Claro. No, me pasa por acá. De hecho, acá, sobre casero para el 184 no tiene carterito. No. O sea, tenés que adivinar. El señor de la panadería es el punto de referencia. ¿Viste? ¿Vos te das cuenta? Y bueno, pasa con un montón de paradas de por acá. Por eso, nosotros hoy trajimos la solución. O par de la solución. Estoy muy contenta. Y creo que vamos a seguir trabajando con este hombre que va a venir en dos segunditos nada más, después de la presentación, porque realmente tiene una presentación. ¿Sabía? Acá todo el mundo tiene presentación. Se la merece. Sí, nosotros tenemos una apertura divina. Nosotros tenemos una apertura divina. Por eso tenemos la presentación de la afina social. Para compartir, porque ya abrimos este bloque de la afina social, vamos a invitar al señor Diego que se acerque al estudio. Mientras vemos el video, nos acomodamos y arrancamos la entrevista. ¿Te parece la mineta? Me parece, perfecto. Bien, cuando quieras entonces, la afina social. Seamos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento, no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos, los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que trabaja con sistemas operativos que se crean mujeres. Bien, Ognita, ¿con qué tenemos el gusto en este momento de la afina social que ya estamos lanzando nuevamente acá en Temos Radio Visual y la afina social de la noche? Quiero pronunciar bien el apellido. Claro, yo por eso te dije que lo pronuncies vos. Porque la presión era que tenía miedo y no quería meter la pata Crescimbeni, ¿está bien? Ah, pensé que tenía algún doblez Viste, cuando hay S, C Hay algo raro, bueno, no importa Digo, Crescimbeni está con nosotros Él ha redibujado paradas De colectivos en Olivos Muy conocido últimamente en los medios Tuvo mucha repercusión por Redibujar paradas de la línea 59 Pero bueno, recién ya estábamos Hablando que el trabajo se está Se está extendiendo A raíz de esto, de la repercusión que tuvo Empecé a ver No solo las del 59 Y vi que es un tema que falta en todas las líneas Y dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé a hacer de varias líneas Ahora de hecho ustedes acá en la esquina tienen dos problemas Dos problemas La 130 y la 184 ¿Qué las voy a hacer? Y el 161 que no para, porque tiene parada acá y para allá Esa la que hice ya 161 tiene parada ahí en el medio Sí, pero es medio, el 161 para cuando quiere, dónde quiere y si quiere Dónde quiere, sí Es depende del chofer Claro, eso ya es distinto O sea, vamos allá En la cabeza del chofer no me puedo meter No, es más complicado Pero bien, ahí vemos que realmente los carteles están destrozados ¿Cuántos años debe tener eso? Debe tener la cantidad de años que tenía el árbol de Paraguay Y nos mostraron recién 70 años de tener ese cartel, ¿no? Sí, sí, muchísimo Sí, yo creo que sí Aparte de un material que no es resistente al agua Porque están oxidados Claro Así que... Un metido para el ingeniero que se le ocurrió hacer eso Porque además, por el conocimiento de tu trabajo Sos diseñador gráfico Sí Por el conocimiento de tu trabajo Te permitiste crear un material que sea resistente a estar expuesto al agua O sea, la lluvia Sí, a ver, yo por primero presupuesté hierro albanizado Con una laca resistente a exteriores y al agua Claro Pero era muy muchadita Sí, sí, demasiado Y entonces como prioricé a hacer más Hice como la versión Imprimí un vinilo autoadhesivo con una laca Claro Que resiste Que resiste A ver, no resiste mucho tiempo, ¿no? Pero lo importante es para Para generar esta movida Y después ver si podemos llegar, mandar a hacer O ver cómo sigue Cuál es el segundo paso de todo esto Claro, y alguien se... Ah Claro, el tema era de quién se hace cargo O sea, es problema del principio Es problema de la línea Mira, esta idea en realidad fue más allá de eso Viste, no me importa quién Si bien ya sé de quién Porque a raíz de esto Viste, hablé con empresas de colectivos Hablé con la municipalidad Con el gobierno Me llamaron O sea, se contactaron conmigo Pero acá no me importa Quién era el que tenía que hacerlo Sino hacerlo yo No... No me importaba tanto la falencia Sino la motivación para hacerlo yo Claro Bueno, Agneta No, eso te iría a preguntar Está muy incisiva hoy la muchacha Así que, por favor Por favor Me interesa el tema No, está bien perfecto La verdad Vos preguntá que yo me la banco Tres meses de programa La primera entrevista que tiene gana Mentira Mentira La primera fue el programa pasado Bueno, así Así, por favor No, esto Se comunicó alguien Y te ayudó alguien O sea Alguien te dijo Lo quiero que vos lo diseñes Y nosotros te vamos A pagar el laburo No, no todavía No llegó a eso No llegaron a eso todavía No, no Sigo gente que me preguntó Qué intenciones tenía Como si Porque Como que era positivo Tenerme a mí Laburando en algún lado Porque tenía ganas Y porque hacía Eso fue lo que me dijeron Es como que me dieron a mí Cuál era mi objetivo Y yo plantearlo Y ver Ver cómo sigue todo esto Entonces estoy pensando Como esto fue puro impulso No es que yo tenía Pensado estar acá Porque estuve en Canal 3 En Canal 11 No me imaginé Que iba a llegar Si bien sabía Que era una acción buena onda No sabía que iba a llegar Tan lejos Ahora tengo que trazar yo Dónde quiero llegar Y bueno Y seguir tocando puertas Mientras tanto Me divierte esto Ayer andando en tren Me encontré con otro problema Viste Que no podés ver En qué parada está Cuando estás así Y estás dudando No hay muchos señales De De qué parada De qué situación Claro Y entonces voy a hacer Carteles de olivos Y los voy a pegar Viste Uno por vagón Para que pueda Para ayudar a eso Porque de hecho Como venía medio boludeando Cuando hablaba por teléfono Me lo perdí Y me pasé Entonces dije Bueno Me parece que El próximo camino Es este Exacto El tipo es un visionario O sea Iba hablando por teléfono Y veo que había un problema Y mientras hablaba por teléfono Ya estaba pensando la solución No y además Yo reconozco mucho El hecho de Tener una Una profesión O sea dedicarse a algo Y ponerla al servicio De la sociedad O sea lo que uno sabe hacer Qué importante sería Si cada uno A lo que se dedica También lo brindaría un poco A darlo a los demás Tal cual Eso Porque A ver Ayudar Viste Vas a una A una iglesia O a una fundación Y ayudas Pero meter Me gustaba el desafío Desde mi profesión Poder colaborar Con algo de bien público Y bueno Acá es como El disparador También me ayudó Ver a la señora Que lo quiso frenar En cualquier parte Que el colectivo Pase sin frenar Ese fue el disparador Y dije Bueno como lo solucione Y ahí como que estaba todo dado Para que desde mi profesión Lo pueda solucionar Perfecto Y en total Cuántas paradas Cuántos autodesivos Pegaste Del 59 Fueron casi 60 Que lamentablemente Algunos ya Viste Como ese autodesivo No, no Lo despega No, no Porque tiene un buen pegamento Pero La gente Pero no De mala Viste Qué sé yo Cuando estás Yo también Por ahí Empiezas como a jugar Con el sticker Y ya Si se despega una punta Y empieza a caer el agua Entonces ahí ya Pero bueno Pegué 60 Y ahora imprimí 100 más Que los voy a pegar El fin de semana Y ya bueno Ya el mes que viene Pegaré los del tren Viste Porque si no me fundo No, si No, obvio Me imagino Que ya tengo que detener eso Es como que me emociono Empiezo a hacer, hacer, hacer Y después digo No, che Hay que vivir Sí, exacto Hay que pagar los aumentos No, no Me tengo que tomar el bondi Claro También Claro Esto Y con respecto Te habrán llamado Las líneas de colectivo también Sí Sí, hablé con varias ¿Qué te comentaron acerca De la problemática? Que lo tenían en vista? Eso fue algo espectacular También que me pasó Llamó muchísima gente ¿No? Pero Las más llamativas Fue una de las líneas Que Yo estaba laburando encima Y me llamó Y me empezó a hacer Como una batería Del problema que tienen Desde el punto de vista Del colectivero ¿No? Desde saliendo De la bondicenda Del ¿Cómo se llama? Del metrobús Saliendo a Quinta de Olivos Que tienen que hacer Una maniobra muy arriesgada Que hay muchas líneas A tomarse En poco espacio Que eso genera caos Que cuando doblan Por Maipú Como que empezaron a Y le digo Pero es que estoy trabajando Te puedo llamar En Claro No te puedo hacer carteles Para todo eso La sesión se pide turno Con anticipación No Aparte Viste Yo no laburo De hacer carteles Me encantaría La laburo de hacer carteles Pero no Y seguí así Y seguí así Bueno le digo Ya está Corté con poco Y contame vos Y fui anotando Y dije bueno Yo voy a contar Y el tipo me dice No te podés traer un casco Con esas cámaras Que se ponen Y filmamos todo el recorrido Y ves todo Desde la óptica Del colectivero Y podés hacerte otro video Y viste como Hasta proponiendo ideas También Entonces dije bueno Anoté todo Y bueno Y yo le dije Si en el momento Que yo visite a la municipalidad O algún lado Voy a A elevar este informe Para Porque eran soluciones Viste Bastante Fáciles De hacer Viste Cambiar las paradas Como Así que Los colectiveros O la Y hay mucho fan Del colectivo También Me apoyaba Y me decía Cosas positivas Viste Como diciendo Hay muchos ¿Cómo se llama? Se ofrecían Para ir a pegar Viste O también Pedían Che yo soy de a 203 ¿Me hacés para tal, tal y tal? Ah O quejándose Che Falta la de tal y tal ¿Me podés salir? De repente eres un representante Igual yo voy anotando Yo voy anotando Y de a poco Me hice todo un listado De todo Hay una que está Enseguecida Con solucionar Una de Chacarita Están todos muertos ¿No? Pero está Falta Falta No, no, no Dice no Porque la parada del 19 Está en un lugar Y el cartel está en otro Y el colectivo Lo para en donde no está el cartel Viste Y me imaginé Y dije bueno Me dice no Pero yo me quejé Bueno Si no se siga a persistir Voy Y no te preocupes Es que voy Y pego el cartel Y eso de en capital Lo han mejorado mucho Últimamente Si totalmente Pero bueno Hay algo Es que siempre Debo haber una cosa Para repitar Yo lo que no quiero Es que Porque mucha gente Se ponen en la de Che que bueno Lo que hiciste vos Pero El gobierno es una mierda El gobierno es el que tiene que hacer O la empresa de bondi Se tienen que cargar Y te tienen que pagar En este caso Es más Tratar de contagiar Una acción buena Frente a algo que había Porque cosas a solucionar Hay miles Me motiva Como para tratar De seguir solucionando cosas Pero Pero bueno Vamos a ver Hoy por hoy Estamos acá Así De esta manera Perfecto Y todos los días Con algo nuevo Calculo que debes tener un llamado Que te sorprende Todo el día Todos los días Como vos me llamaste Otro que tiene un blog Otro que Que tiene Programa de tele Programa de radio Voy a El diario La nación El clarín Me sorprende O sea Aparte Es como una distorsión De la realidad Porque Es rarísimo En mi vida Yo no era famoso Nadie me llamaba antes No me sonaba nunca El teléfono Claro De repente O sea Me meto a boludear En Facebook No sé qué Y está todo llovido Solicitud de mensaje Esto es muy promiscuo Bueno Por eso está ahí La muchacha La community manager Que está full Desde que entraste acá Está con el celular A full responsable Bueno Ella trabaja en Pony diseña Ella trabaja en Mestudio Y también Ella diseña Los carteles O solamente Eso queda Ella Ella entró hace poco Entró Pero la vamos a poner A diseñar carteles Porque anda muy bien Igual hay mucha gente Hay muchos diseñadores También que me dicen Che yo estoy para diseñar Lo que quiera O sea Mucha gente Se ve que Alguien tiró una piedra Así de buena onda Y necesitaba Ese espacio De salir De Che esta tendencia Política no me gusta O esta no me gusta O este canal no me gusta O no Y tiraron todo Como que traccionó Una buena onda tremenda Desde las profesiones Desde la gente O bueno Una Otra No voy a dar el nombre Pero Me dice Encima por privado Me dice Che yo no sé Desde mi punto De lugar Desde mi punto Desde mi lugar Me dice Yo te quiero ayudar Pero bueno Yo lo que quiero ayudar Es económicamente Tengo O sea Yo te doy plata Y digo Bueno por ahora No la necesito Pero Me dice No no Porque yo tengo No sé qué Y tengo la posibilidad De invertir Y yo tengo para darte Y dije Bueno Lo tengo en cuenta Como que tengo un montón De recursos ahora Que tengo que agarrar Y ver para donde tiro Claro Porque De poner vos De tu bolsillo Que de repente Te surjan propuestas De que A ver Es un problema En conjunto Nadie está haciendo cargo Solucionémoslo Si si tal cual Me está gustando esto Viste Primero esto fue Como una solución Medio así Impulsiva Pero dije Bueno que bueno Que pueda crecer esto Perfecto Y como fue ese momento En el cual te diste cuenta Que había que hacer esto Yo cuando llego a casa A las 7 o 8 de la noche Me tomo una coca En la vereda Porque mi casa da la vereda Y enfrente para el 59 Veo una señora Que estaba caminando Por ahí Me veo como perdida La verdad que nunca me imaginé Que venía esto Pero camina Se va hasta la mitad De la cuadra Bueno justo Justo en esa cuadra Y viene el 59 Lo para Le levanta el brazo Y el 59 justo Encima lo quiso parar En un lugar Que el 59 acelera Ahí Entonces no era problema De colectivero Ni del 59 El problema era que La señora no había visto La parada O sea lo quiso parar En otro lugar Entonces yo me acerco Y le digo Señora La parada es en la esquina Me dice No porque en la esquina No hay ningún cartel Que diga Que es la parada Y ahí empecé Ah verdad Si es verdad Yo sé que es ahí Porque vivo ahí Y veo como frena Todos los días Y empecé a recorrer el barrio Agarré la bici Y empecé a dar Y dije Ah che Están Como se ve en el video Están todas destrozadas O No están directamente Y ahí al toque Empecé a dibujar Dibujé El 59 Lo pasé a la compu Igual fue que tengo un proceso Yo viste Le conté la idea A mi sobrino Me dijo Dale para adelante Viste Como fue como un empujón Hacelo 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 Y ahí me mandé Mandé al presupuestar También para bancar Viste Como lo bancaba yo Mientras más barato Era mejor Y dice 3 Me dieron más barato Lo mandé a hacer Cuando las tuve Me mandé a pegar Aparte de ansioso Viste Fui como un loco A pegar por todos lados La gente Bueno Ya la gente Cuando yo estaba pegando Aparte de mi aspecto Viste Gorro No sé qué Ya la gente se asusta Y cuando me ven pegando Se acercan Y preguntan Y preguntaban Te preguntaban Si eras de la empresa No Preguntaban Qué hacías Claro Esa pregunta la tuve Y le digo No estoy haciendo esto Por esto y esto Qué buena onda No sé qué Muchos me pidieron fotos Una chiquita Le pidió a la mamá A acompañarme a pegar Todo fue muy positivo Cuando Cuando me lancé a hacerlo Claro Perfecto Bien Ahora que está El boom De la gente Que va por la calle Buscando Pokémon De repente Que vaya Hay que buscar paradas Es una buena idea Es muy bueno No estaría mal Que ahora tomando El Pokémon Esto que justo Estamos olvidando Con el Pokémon Nosotros Que de repente La gente va Llamando el celular Bueno hay un proyecto Porque me llamó El gobierno De la provincia Con ideas No sé qué Estamos hablando Estamos hablando No puedo hablar tanto Pero de una Una aplicación Similar a la que Estás contando Perfecto Ahí tenemos Ahí tenemos el adelanto Y es más Como todavía no la generalizamos Se la podemos Pautar Pautar no Registrar Y ya está Claro Es verdad La desarrollamos nosotros Y ya Siempre sé Sé a dónde Vení a buscarte ¿Sabe? Acá Él está todos los días Acá Claro Sí, sí Se ve en la calle Así que Claro Se ve Así que de ahí Y encima Estamos bien señalizados O sea Es el problema Sí, sí Sin problema Te falta un cartel De neón Más complicado Que ya está viendo Tanto también Bien Omnita Ya lo vemos El muchacho El muchacho es groso Haciendo Estamos viendo ahí Las imágenes Es groso Además el dibujo Está bárbaro Y está bárbaro Gracias Y hoy nosotros Teníamos ganas Va Tenemos ya hace Varios Tienes Varios Uy Estoy complicado Varias semanas Varias semanas Con ganas de traer Un nuevo segmento En el programa Que es el Puede fallar Sí ¿En qué consiste? ¿Cómo? Puede fallar Puede fallar Exactamente Y veo a la muchacha Y la muchacha También va a participar Porque tiene ganas Sí, dice que sí No, no le gusta Me parece que no le gusta No, no Traer profesionales De diferentes áreas Intentar un poco Imitar lo que hace Para ver cómo es el trabajo De esa persona Cortito No le vamos a robar Mucho más tiempo Calculo que te debe estar Esperando la coca La vereda En la cuadra de tu casa Sí, sí, no Junto con mi familia Que seguramente Están mirando Le mandamos un saludo Sí, hay mis primos También que siempre Que ahora que salgo En la tele Me dicen No sé qué Que no nos saludás Que somos tu primo Que te bancamos Que no sé qué Aprovechá Ahí está la cámara Saludad Ahí te están mirando Tus primos Por favor Saludadles a todos Para todos tus primos Mis primos Digo los tuyos No, los míos Tomen, eh Ahí está Los saluda yo Bueno, entonces vamos A lo siguiente Nos vamos a ir A un corte musical Para presentar a Juan Solo Que va a estar el próximo jueves Acá andemos radiovisual Con nosotros Ogneta Y cuando regresamos Vamos a intentar Meternos en Cómo es el trabajo Él por un ratito Y ver ¿Vos vas a dibujar? Voy a intentar dibujar ¿Vas a dibujar? ¿Te tengo técnico fe? Sí, ufff Yo tampoco Me quisiera enseñar Fía la guitarra Acá Salían unas cosas No sabes con quién Te estás metiendo Bueno, vos Podés dibujar vos No sabes Puede ser Ogneta podría dibujar Puede ser ¿Por qué no? Todo puede ser, sí Perfecto Porque la gente está acostumbrada A ver canales Que le muestran las cosas Cómo se hacen De repente hay muchos programas Que te dicen Bueno, hoy con esto Esto En el video Que mostraste mío Está una síntesis Tremenda De cómo es mi laburo Por eso Pero Lo hacemos a cambio No, no, no No por eso Sino porque cuando está El experto haciéndolo Le sale bien Y de repente La Marta en su casa Quiere hacerle la torta De conejito Ah, sí, tremendo Y no le sale un conejito Le sale un perrito Claro Entonces para eso Está muy bien Y está ido Así todo triste Claro Complicado el perro Entonces para eso Hoy esta puede pasar acá Y vamos a ver cómo es El trabajo de un diseñador gráfico En un ratito así Porque ya me están esperando En Chile también ¿Te parece bien? Me parece bien Perfecto Perfecto Entonces nos vamos a Conocer a Juan Solo Para que vos lo conozcas Que el jueves que viene Va a estar acá En Demos Radiovisor Con nosotros Disfrutando la noche Y creo que se llama Juan Solvido Y si ya volvemos acá Con más afina voz En Demos Radiovisor Señores No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Llevarte a bailar Los días sin ti Me saben a muerte Son tragos amargos De cruel soledad Quiero que esta noche Te quedes conmigo Llenos de pasión Dejarnos llevar Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Amame Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Mujer Si un día te vas Declárenme Declárenme muerto No vale la pena Vivir sin amar Dependo de ti Adicta a tus besos Durmiendo en tus brazos Me quiero quedar Quiero que esta noche Te quedes conmigo Llenos de pasión Dejarnos llevar Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Corazón No 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 Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón No No Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Ay Que sienta Que soy tuyo Corazón Que soy tuyo Corazón 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 Gracias.